That Not My Neighbor está de regreso con una nueva actualización que añade un modo campaña en el que tendremos que sobrevivir 7 días y el cual nos obligará a prestar la máxima atención a los vecinos que quieren acceder al edificio, ya que un solo fallo podría provocar la muerte de muchos de ellos. Este nuevo modo campaña añade más información a la trama, así como diversos finales, y en este vídeo analizaremos todo esto. Si no conoces el juego, te invito a que antes le eches un vistazo a mis vídeos explicativos para así ponerte en contexto y comprender mejor la historia. Como de costumbre, asumiremos el rol de un tipo que acepta una oferta de trabajo como portero en un edificio, cuya labor será revisar a las personas que quieran acceder a él, pues sabemos que el departamento de detección de doppelgangers está detrás de la aparición de unos peligrosos seres que se están haciendo pasar por personas reales y cuyo fin es tomar el control del mundo, y ahora parecen desesperados por arreglar el desastre que ellos mismos causaron. Chester Titor es un personaje que hemos visto a lo largo del juego, quien aparecía aleatoriamente haciéndole extrañas preguntas al protagonista. Gracias a este modo campaña y a las noticias del periódico, sabemos que Chester era un granjero que un día recibió la visita de unos seres extraterrestres que intentaban invadir su terreno, por lo que se enfrentó a ellos con su escopeta. Como prueba de esto, Chester aportó una fotografía que logró hacerle al platillo volante que estaba sobrevolando su terreno, pues estos seres estaban robándole sus vacas y terneros, cosa que había presenciado con sus propios ojos sin poder hacer nada para evitarlo. Días después, Chester desapareció sin dejar rastro, por lo que sus familiares pusieron un anuncio en el periódico, con la esperanza de que alguien tuviese alguna pista sobre su paradero. Sin embargo, un día después, Chester apareció sano y salvo, aunque según sus familiares, se comportaba de manera extraña y balbuceaba cosas sin sentido, por lo que lo derivaron a un médico especialista para que se asegurara de que no había sufrido daños en el cerebro. Tras esta desaparición, Chester cambió, no solo en cuanto a su apariencia física, sino también a su personalidad, pues él afirmaba que había sido abducido por los mismos extraterrestres que se llevaron a sus vacas. Durante esta abducción, Chester afirmaba que había sido llevado al futuro por estos seres, donde aprendió mucho sobre la sociedad del siglo XXI, aunque sus familiares estaban convencidos de que solo eran delirios provocados por el trauma de haber desaparecido. El hecho de que Chester se parezca al personaje de The Thru de GTA San Andreas no es una coincidencia, pues The Thru también estaba obsesionado con el tema UFO y los aliens. De hecho, toda la historia de Chester ocurrió en realidad, pues el mismo creador del juego ha confirmado que este personaje es un viajero en el tiempo y que muestra de ello es su camiseta con el símbolo de la paz, símbolo que se originó en 1958. Y recordemos que el juego se sitúa en el año 1955. Otra teoría podría ser que el tema de los extraterrestres y la abducción solo haya sido un invento del gobierno y que Chester fue secuestrado por ellos como primer sujeto de pruebas. El gobierno entonces crearía un doppelganger de Chester y lo llevaría de regreso con su familia para así poder estudiarlo y ver si realmente podrían pasar desapercibidos en la sociedad, aunque su comportamiento extraño no pasó de largo para sus familiares. Me gustaría saber cuáles son vuestras teorías acerca de la historia de Chester, así que déjame tu opinión en la caja de comentarios. Si superamos la semana sin haber dejado entrar un solo doppelganger, la DDD nos recompensará con un cuadro donde consta que somos un empleado honorable y reconoce que somos el mejor portero que su edificio ha tenido. Si dejas entrar a todos los doppelgangers posibles y por ende dejas que asesinen a todos los vecinos, aparecerá un nuevo personaje para darte las gracias por ello. Este doppelganger no se parece a ninguno de los vecinos que residen en el edificio y parece ser el líder o portavoz de ellos. Él nos hace saber que gracias al ineficiente trabajo del portero, ahora tiene el total control del edificio y que su próximo objetivo es tomar el control de la ciudad y del país entero, lo que demuestra que la finalidad de estos doppelgangers es asumir el poder sobre los humanos. Antes de marcharse, este doppelganger atacará al portero y lo asesinará, asegurándose de que ningún humano quede con vida. Si eliminas no solo a los doppelgangers, sino también a los vecinos, llamando en cada una de las ocasiones al departamento, uno de los miembros vendrá a buscar al portero el último día, haciéndole saber que no solo está despedido, sino que por orden del gobierno es arrestado por el asesinato indirecto de todos los vecinos. Para obtener este final, debemos únicamente eliminar al vecino W Afton llamando al departamento y dejando vivos al resto de personas. Para nuestra sorpresa, W Afton seguirá vivo y secuestrará al portero. Entonces veremos cómo le hace saber que ha metido las narices donde no debía y que ahora pagará las consecuencias. Tras él, aparecerán un par de miembros del departamento, a quienes le ordena que se encarguen del portero. Luego, oiremos cómo cierran una cremallera, dando a entender que han metido al portero en un saco para cadáveres y que van a matarlo. Gracias al encapuchado que aparecía en el modo pesadilla, quien nos entregaba una carta encriptada, sabemos que la aparición de los doppelgangers fue responsabilidad del gobierno, quien estaba llevando a cabo un proyecto secreto llamado Caballo de Troya, en el que estaban creando estos doppelgangers para usarlos como armas militares. En algún momento, cometieron un error y uno de los doppelgangers logró escapar, causando el caos en el exterior. Puede que este primer doppelganger que escapase sea el mismo que aparece en el modo campaña, quien lidera al resto de ellos y quien se toma la molestia de ir a hablar con el portero para contarle sus planes y cómo lo asesina para que se una junto al resto de humanos muertos. A raíz de esto, el gobierno crea el departamento de detección de doppelgangers con la finalidad de eliminarlos y tomar el control, pero en vez de hacerlo ellos mismos, contratan a personas dispuestas a arriesgar su vida para que les hagan el trabajo sucio. En la nota del encapuchado, quien en mi vídeo teoricé que es el chico con la máscara de payaso del modo arcade, se nos hace saber que Afton trabajaba como investigador principal del proyecto del Caballo de Troya, pero con este nuevo final secreto, sabemos que Afton es mucho más que eso. El hecho de que Afton no sea eliminado cuando llamamos al departamento para que se lo lleven es un indicativo de que él es alguien demasiado importante para ellos, aunque también podría significar que Afton es quien realmente está al mando en este departamento, pues no solo le vemos dándole órdenes a los otros miembros, sino que habla con la seguridad y autoridad de un líder que tiene el poder suficiente como para deshacerse de una persona que sabe demasiado y que puede poner en riesgo sus planes. Sabemos que los doppelgangers fueron creados como armas militares, pero en la nota del encapuchado se menciona que no habían logrado que éstos obedecieran órdenes, de hecho, son inteligentes y tienen conciencia de sí mismos. Teniendo en cuenta esto, al gobierno le resultaría muy difícil utilizar a los doppelgangers para beneficio propio, ya que no acatarían órdenes y al final terminarían rebelándose. Curiosamente, esto es justamente lo que sucede, pues el primer doppelganger que escapa de los laboratorios planea asesinar a todos los humanos y tomar el control del país, quizás a modo de venganza. No sabemos cómo aparecieron más doppelgangers en el exterior, pero todo apunta a que pueden reproducirse y todos comparten el mismo objetivo de su líder, dominar el mundo. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. a los miembros del canal de unirme. a los miembros del canal de unirme.